Por otro lado, el catedrático Carlos Bocanegra presentó su libro en el cual explica por qué cambió el clima en Trujillo. Los ejemplares se pueden conseguir a través del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Trujillo. En estas últimas semanas o días tal vez se ha preguntado qué pasa con el clima en Trujillo. La explicación estaría en este libro escrito por el catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo, Carlos Bocanegra. De que Trujillo ya prácticamente dejó de ser la ciudad de la eterna primavera. Que ya la definición de clima, miren lo interesante, la definición de clima, si ustedes revisan cualquier libro, al internet, lo que sea, van a encontrar que esa definición es de 1900, ¿no es cierto? Y que ya a la fecha no corresponde con la realidad. Y esa definición resulta porque era para, en esos años, como somos de la zona norte, teníamos un desierto, pero ya no tenemos desierto. Entonces, es la explicación científica, la estoy tratando de dar a través de este libro, a efecto de que se tomen decisiones correctas, toda vez que ya sepamos que definitivamente Trujillo dejó de ser la ciudad de la eterna primavera. El libro titulado Variabilidad Climática o Cambio Climático Local en Trujillo fue presentado en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Trujillo. Carlos Bocanegra agradeció el apoyo de la Escuela de Biología Pesquera y espera que las nuevas autoridades que salieron elegidas en las últimas elecciones regionales y municipales trabajen de la mano con las universidades para afrontar los nuevos cambios. Tienen que estar de la mano con la universidad. ¿Dónde nace la ciencia? En la universidad. ¿Dónde se genera tecnología? En la universidad. Entonces, las decisiones tienen que tomarse desde el punto de vista con conocimiento científico. Mire, hasta ahora nos extrañamos. Todas las construcciones de las viviendas siguen construyendo con techos aligerados, techos planos, horizontales. Cuando ya en Trujillo tenemos lluvias, tenemos lloviznas, entonces pareciera que no aprendemos. Otra cosa, la ciudad no está preparada, por ejemplo, para nuevamente que se genere un fenómeno del niño, el desborde, las quebradas, etc. ¿Nuevamente vamos a tener el mismo problema? Si está interesado en el libro, lo puede adquirir a través del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Trujillo.